No te enamores de mí No te enamores de mí Porque yo soy de la calle Y no quiero alir a nadie Ni que me echen culpa a mí No quiero verte llorar No quiero verte sufrir No quiero verte penar, mamá Soy callejero Soy callejero Y mi tiempo es sereno Porque soy de la calle Y aunque mucho te quiero Y aunque te quiero, mi amor Y este amor por ti crece Puede ser que me vaya pa' la calle Y de allá no regrese Pa' la cuarta y me tumbaro Porque soy de la calle ¿Dónde puedo querer? Tú sabes que soy callejero Y en la calle me desenvuelvo Porque soy de la calle ¿Dónde puedo querer? Venga, quiere que me quede todos los días en la casa Yo te digo cosas buenas Pero eso no puede ser Porque soy de la calle Porque soy de la calle No te puedo querer Es que la calle Es que la calle Es que la calle me está llamando Y que caramba Le importa Porque soy de la calle No te puedo querer No te puedo querer Voy pa' la calle a comer A beber A comer A beber A comer A beber A beber A beber Porque soy de la calle Porque soy de la calle No te puedo querer Cuando se forma el perreo Ya no me aguanto Bien duro es que quiero darte Porque soy de la calle Sabe, sabe, sabe ¿Dónde puedo querer? Sabe, sabe Que quiero darte bien duro A lo bien duro contra la pared Porque soy de la calle ¿Dónde puedo querer? Mami por la olla Que aquí está tu caldo Mami por la olla Que aquí está tu caldo Y te lo tienes que ver Porque soy de la calle No te puedo querer Óyeme Sabe que te estoy llamando La calle Porque soy de la calle No te puedo querer Quiere que yo planche Que cocine Que me quede ahí en la casa Pero eso no puede ser Porque soy de la calle No te puedo querer Yo que cuando voy a Juana Díaz Paro en la cuarta así Y en la cantera cuando voy a Toyser Porque soy de la calle No te puedo querer Quiereme mamá Tómame bebé Quiereme mamá Tómame bebé Que con la torta yo te daré Porque soy de la calle No te puedo querer Castígame, 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 castígame Castígame, castígame Castígame, castígame Al derecho y al revés Porque soy de la calle No te puedo querer Porque si me quedo metido en la casa todo el día Te juro que me de estrés Porque soy de la calle No te puedo querer Dame calle, dame calle, dame calle, dame calle, dame calle, dame calle Mamita, controlame Porque soy de la calle No te puedo querer Saber que soy callejero Aquí en la calle No te puedo querer A saber lo que me gusta Deber comer y hueler Mamita tiene que aprender Porque soy de la calle No te puedo querer Te terén, te terén, te terén Se verén, te verén Se veré, veré, veré Se veré, veré, veré Porque soy de la calle No te puedo querer El verdadero callejero A la vera llévame Porque soy de la calle No te puedo querer Un vele vaina con son, son Un vele vaina con son, son Porque soy de la calle No te puedo querer Son ángulo Es que me gusta Tú sabes La joda La joda bien duro La joda bien duro Porque soy de la calle No te puedo querer Eso es El callejero de Bellas Porque soy de la calle No te puedo querer Óyeme Si te dicen que me estoy curando es la verdad Porque soy de la calle No te puedo querer Como dicen los raperos, míralo El cano está en un viaje Porque soy de la calle No te puedo querer Abusadora y controladora Dentro de casa me moriré Porque soy de la calle No te puedo querer Oye que tengo un feeling guardado En la gaveta de casa y me lo tengo que meter Porque soy de la calle No te puedo querer Es que dicen que la machina está encendida Voy a pasar y aprender Porque soy de la calle No te puedo querer Este tumbado de la calle Si tú quieres estar conmigo Te lo tienes que aprender Porque soy de la calle No te puedo querer No te puedo querer Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Porque soy de la calle No te puedo querer No te puedo querer Perdónenme lo malo Pero hoy no quiero ni pensar No te puedo querer No te puedo querer Porque yo soy de la calle No te puedo querer Yo te digo Ven acá, castígame No te puedo querer Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale No te puedo querer Dale, dale, dale Con el poncho y tu ave No te puedo querer Voy pa' la calle Pero suéltame No te puedo querer Dame el dinero que tengo Préstame No te puedo querer Hoy ya te hacheque la leche No te puedo querer Dile esa negra que no se teje La renta ya la pagué No te puedo querer No te puedo querer Por eso lloré Lloré, lloré y grité No te puedo querer Chacha leche 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 Gracias.